¡Hey! ¡Hey! Esta imagen de aquí que es una imagen totalmente negra sin ningún texto alguno sin ninguna explicación y esto ha sido a la vez lo que podemos pensar ¿no? Un poco de que va a haber una celebración que se va a estar dando en las dos versiones del juego al mismo tiempo porque si no nos estaría publicando esto a la misma hora al mismo momento o tal vez con una no diferencia tan tan grande porque esta semana van a estar reduciendo otra vez la brecha de la vida. Y las versiones globales, bueno global y japonesa coreana. Hay mucha gente que está comentando varias cosas de lo que puede ser que suceda y tal y algunos dicen que es una colaboración con Black Clover yo no creo que sea así pero si es una colaboración lo que se viene me encantaría de todas maneras yo en lo personal con mi aportación del video te digo que ahorres tus gemas 100% si eres jugador de la versión global porque ya nos están hablando sobre el Hollywood Festival. Ya tuvimos leaks, ahora ya nos están dando pistas y yo creo que esto se está refiriendo a que se viene el Hollywood muy muy pronto. Antes de que nos demos cuenta ya va a llegar a las dos versiones o tres como quieran decirle así que prepárense. Nada más prepárense porque se viene y también déjame en los comentarios que es lo que tú crees que significa esta imagen negra tal vez, bueno estamos especulando de todas maneras me puedo equivocar pero yo creo que eso que dije es lo que va a estar sucediendo. Sin más si el video te gustó dale like y suscríbete que estaré subiendo más contenido así y nos estamos viendo en un próximo directo o video. Cuídate mucho, chau chau. Chau chau.